Ajá, te explico, te explico por qué digo que este es el nuevo mapa de Warzone o que vamos a probar una parte del mapa O sea, necesito que me escuches con atención porque comenzamos, ¿verdad? Con Spec Ops Spec Ops es el modo que está en Modern Warfare y en ese modo hay diferentes misiones que son, o sea, en sí, el mapa de Warzone También, escuchame, en Modern Warfare está un modo llamado Guerra Terrestre, que es el modo más grande que hay O sea, son como 48 o 50 mil jugadores ahí en el mapa ese Y cada mapa de Guerra Terrestre es una zona de Warzone Obviamente, Guerra Terrestre estaba antes de que se le era Warzone Ok, ok, o sea, se filtró el mapa de Warzone y era literalmente todos los mapas de Spec Ops O de, bueno, de Spec Ops y de Guerra Terrestre combinados Entonces, si van a hacer lo mismo que en Modern Warfare, los mapas de este modo de Fire Bomb Team Que es el modo más grande, o sea, va a ser parte del mapa de Warzone de Cold War Estamos de acuerdo todo, multijugador Vamos a jugar de una vez, pana, o sea, no sé qué esperamos Ya, calmate, 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 calmate Yo creo que ya tengo todo listo para jugar la primera partida en el nuevo mapa de Warzone ¿Cómo puede ser? Equipos de asalto, bomba sucia De 32 a 40 jugadores, 10 equipos de asalto combaten para coger, entregar y depositar uranio en varias bombas sucias activas Para puntuar, mata enemigos, deposita el uranio y detona las bombas sucias Eso es todo lo que tenemos que hacer Ay, Dios mío, ya empezó la patea Al piro, ¿qué es esto? ¿Qué arma elegimos? ¿Qué arma elegimos? ¿Qué arma elegimos? Loco, no, me perdí la caída Me perdí la caída del pana M16 Uranio reco... Pero, 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 pero... ¡Las placas! ¡Mira las placas! ¡Es igualito! ¡Es igualito! ¡Es igualito! ¡Lo hace un poco feo, no! O sea, va a matar claro, lo hace feo Pero ya va, ya va, ya va, ya va ¿Qué, qué, qué, qué pasa? El juego se ve un poco feo este Me va a disculpar O sea, feo no, como que ha pagado ¿Qué significa lo de la izquierda, pana? Tengo miedo O sea, suena como algo aquí de... Mira, el tipo en paracaídas es el pana, mira Ay, ay, o sea, literal Las placas, estos wars son, pana Estos wars son Así, esto, mira Está ahí tirado en el piso, ¿qué es esto? Tres niveles de armadura Están las placas La misma animación, literalmente ¿Qué dice la pana en español? No entendí nada ¡Ajá! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡No! No me dio tiempo El mismo iconito, literal Redespliegue aéreo Con cuadro ¿Cómo? ¿Cómo es la animación? ¡Oh! ¡Es igualita, pana! ¡Ja, ja, ja! Abrimos el paracaídas Mismo sonido y todo Mismo sonido Loco, loco, loco O sea, si esto no es warson Yo no sé qué es Ya va, ya va Enemigo aniquilado ¿Qué pasa? Lo raro, ¿verdad? Es que estaba ahí abajo Como que el aviso de radiación o algo así Es muy raro, de verdad Es muy raro Pana, pana ¿Dónde va? Se siente muy blackout No te voy a mentir O sea, en la forma en la que los tipos se tiran Y está ahí tirado en el piso ¿Qué es esto? No entiendo nada Debes agarrar uranio y depositarlo en la bomba sucia ¿Dónde está la bomba sucia? Esto va a explotar Esto va a explotar Ahora sí, escucha Loco, explotó literal Menos mal que salí ¿Esto es un nuevo mapa? Al parecer sí O sea, es un nuevo mapa gigantesco Esto es una parte Me imagino que Es la parte de nieve del mapa, ¿no? O sea, literal Esto es un warson, pana Pero con objetivos A mí no me podéis decir más nada Hay placas A lo mejor no está todo O sea, no se puede lutear y tal O sí se puede lutear Justo cuando lo digo Así se abren las cajitas Interesante ¿Esto qué es? Uy, rachas y todo Ya va ¿Esto qué es? Bolsa blindada Ah, amigo, la placa Me la pongo, me la pongo A lo mejor es como que Te quieren dar ese vibe De warson Pero a lo mejor Simplemente meten el mapa En el warson Que está con La movilidad de modern warfare Y tal y todo esto Porque sí se nota Que es como que Un warson un poco más rarito O sea, mucho menos pulido Y tal En cuanto a animaciones Y todo Menos como que Ortopédico Doble baja Perfecto Pelotón eliminado ¿Qué dice el pana este? Enemigo derribado ¡Doh! ¡Doh! Loco Y lo peor es que El juego está en español Y sale Bleeding out En inglés Ajá Reapareciendo Matanzas de pelotón Me mataron a todo mi escuadrón Abrimos el paracaídas Misma animación Déjame ponerme un sniper Vamos a snipear un poquitico aquí En este mapita ¿Dónde está la gente? O sea, está el helicóptero ese El helicóptero ese ¿Qué hace? Es una racha ¡Me voy a meter! ¡Hola! O sea, va a ser así Va a ser medio así Pero no es que el modo este Va a ser el modo principal de Warzone ¿Me entiendes? Esto es un modo especial del multi Así como Guerra Terrestre es dominio En Modern Warfare En multijugador normal Pero después es Battle Royale Es el Battle Royale normal Así va a ser ¿Me entiendes? Estamos esperando a más jugadores ¡Uf! Loco Mira esta animación No la vimos anteriormente Párate la animación ¡Uh! Mira esta animación No la había visto ¿Dónde caemos? ¿Where are we dropping boys? Vamos a caer pues Vamos a caer ¡Uh! Loco Muy bonita la animación ¿Oíste? Demasiado hermosa Ajá Aquí hay un tipo ya Lo bueno es que quedemos con dos de armadura Esto es Plunder más o menos Básicamente esto es Plunder del nuevo Warzone Bueno Ok, muertico Enemigo derribado ¡Uh! Y esa animación feísima Mira aquí hay una caja Vamos a abrirla Para ver que me da Ya va Deja de matar primero a la perrita Ok, muerto Abremos la cajita Uranio y una placa Ok, nos ponemos la plaqueta Eh, veo que estoy como que muy lento Cuando estoy poniéndome la placa ¿Viste? Te pusiste tanto uranio Ya va, ya va ¿Pero cuánto uranio tengo yo, señor Jesús? Déjame abrir otra vez la caja esta RxD Tenemos RxD Tenemos rachita Vamos a tirarlo Uy, mira, tiene la linterna Se ve bonito Baja Ya va Explotado, explotado ¿Para dónde va? Explotado, explotado ¿Dónde estaba este tipo? Estaba en la casa del isqu... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Baja este tipo muerto Ya va Muerto Bien, 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 bien Ya va, ¿esto qué es? Autoreanimación ¡Uh! Yo quiero ver eso Déjame autorreanimame Ok ¿Por qué no me autorreanimo? ¿Qué pasó? La partida no está disponible Me la juego, me la juego, me la juego Calmate, quédate quieto, quédate quieto Ok Así se revive No sabía que Lana Rose jugaba Warzone Pero está bien Ya va, ya va, ya va ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? Ah, está la zona llena Mira, mira, mira Después de la radiación va en aumento Loco me va a morir Nivel de radiación no es seguro No, no Ah, salimos, salimos, salimos Salimos, equipo, salimos La radiación es la zona Ok O sea, no la podéis ver como... Oh, sí se puede, sí se puede ver Sí se puede ver Déjame alejarme un poco de la radiación Porque todavía estamos bastante cerca Ok, ya nos estamos recuperando un poco ¿Puedo caer justamente? Decime que sí ¡Puedo caer aquí! ¡Eh! ¡Let's go! Abrimos esto Uh, quiero otra animación Una racha ¡Va a flotar! ¡Va a flotar! ¡Ah! Ajá, ya vimos más o menos las mecánicas de juego La cajita esa La cajita, la otra Eh... El mapa Los dos mapas los vimos Así que ya nos vamos a concentrar en la partida En matar Y en hacer bastantes kills Todo es... Mira, mira, mira Sé que seguramente todo esto es todo un mapa Pero está así... Mal... Con malas texturas Para no mostrármelo Porque saben que lo... Saben que lo están haciendo así Este pano va muerto Panalaca, no se mueve nada Me encanta, me encanta, me encanta ¡Aquí hay una moto! ¡Ya va! Lleva ese urano en una zona de bomba Ya va, me está matando Me pongo la placa Loco, no me puedo mover bien con la placa Autorreanimación Es increíblemente rápida ¡Ay! Pero no saque al arma rápido Hay una motocicleta ahí Vamos a usarla pues ¡Uh! Mira la motico, mira la motico ¡Piun, piun, fracheco! Ajá, vamos a atropellar ahí con la moto Loco, suena ahí Suena bastante bonita ¡Uy! Se montó en la moto apenas ¡Atropellado, atropellado, atropellado! Le hice una ejecución Casi que le hace una ejecución ¡Pana, pana, 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 pana! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¡Qué derrape, qué derrape! ¡Qué estoreto! ¡Qué estoreto aquí al volante! ¿Me siguen disparando? ¡Sig zaguea, zig zaguea, zig zaguea! Loco, no zig zaguea como en Modern Warfare ¡Ah! Esto sí se maneja bastante raro ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Ok, ok ¡Misil en camino! ¡Ah! ¡No! ¡Trupper, no! Exploto el avión ¡Para, no me viste! Enemigo derribado Enemigo derribado Esto está OP Ya va ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Ay, ay! Humo No sé qué es eso Enemigo derribado también ¿Dónde estás de divo? Loco, yo te vi ¿Por qué no te morí? Ahí está, mira Enemigo derribado Solamente con uno le quito toda la armadura Un poquito más arriba Enemigo derribado ¡Nicolás, yo te ayudo! ¡No! ¡Mátalo a Nicolás! ¡No! ¡Mátalo a Nicolás! Ya va ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué? ¡Déjame recarar! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Bien! Ve y me gusta, me gusta Es rapidito, es rapidito, es rapidito O sea, no me ha bajado nada de FPS Lo siento muy fluido Y eso es que ni siquiera hacen ¿A cuántas FPS voy, la verdad? ¡Uy! Cuidado, ve que te mete un inaipazo No me hagas y mete un inaipazo Lo recogió, lo recogió Enemigo batido Enemigo batido ¡Enemigo batido! ¡Pero Dios mío! Yo juego mucho ¿Estáis viendo esto? Vamos para atrás Porque ahí viene la tormenta ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡Oh, shit! ¡Salió volando! ¡Ah, yo no! ¿Dónde va este pana? Me gusta el sniper este Aunque no sea... Aunque un multi no tenga mucho daño Loco, nada mal Aquí no hay rachas O sea, no te podías sacar una racha Pero sí hay rachas ¡Uy! Estaba recargando No me dio Enemigo batido ¡Viene uno! ¿Cómo? ¿Cómo eso no te mató? Enemigo batido ¡Nice! Ahora sí estoy dando los tiros ¡Ah, no! Ah, ya va Ya va Hay un tiro ¡No! ¡Bien! Enemigo batido Ahí está el otro Enemigo batido Me tardé un poquito Pero es que quería asegurarle El tiro Hay cuatro bandos Que esto sí, sí Al parecer sí Pero solamente me aparecen dos Y mi equipo Va de cuarto ¡Uh! 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 ¡Mira esa baja! Para juego Mucho Te quedaste loco Te quedaste loco Te quedaste loco Ok, tres tiros Para matar a un tipo Ahí está Granato Nada más los eneps Que estamos haciendo Me están gustando Ya va Aquí hay mucha gente ¿Por qué bajé? No pasa nada ¡Uy! Tremendo cuisco Ajá pana Hoy mismo Llegamos a los 200.000 Suscriptores En lo que viene siendo El YouTube Así que pana O sea De verdad que Muchísimas gracias Mira me meto aquí Tu canal Mira 200.000 Suscriptores Para ¿Qué es? Mira mira Muchísimas gracias Para Por todo el apoyo Que me han estado dando Últimamente Tanto en YouTube Y por último Tenemos el verificado También en Twitch Te lo muestro Te lo pongo grandecito Para que lo veáis El verificado El verificado Ahí está Mira ahí está El verificado Tenemos el partner También en Twitch Una vez dicho todo esto Espero Que les haya gustado El directo Mi opinión De la nueva cosa Esta de The Warzone O sea Estuvo bien Me gusta la característica Que tiene Combinado con Cold War Y tal Y el movimiento Base de Cold War Es bueno Y agrandado En un mapa grande Valga la redundancia O sea Cuando la transferimos ahí Está bastante bien también Y me gusta mucho Y nos vemos En el siguiente directo Adiós